Abajo, abajo, abajo Allá en el estado Apure, hay un pueblito escondido Cerquita del río Arauca, en las barrancas del río Por donde pasa el turista, caminando divertido Yo me refiero al ámparo y a su lindo caserío Por donde me la pasaba, bajo de un árbol sombrío Cantando y enamorada, mojada por el rocío Linda placita Bolívar, ¿dónde estará el amor mío? Hoy que regrese a buscarlo, siento en mi pecho un vacío Lo busco y no lo consigo, llevo mi rumbo perdido Con mucho cariño para los pueblos del Alto Apure Muy especialmente para el amparo Con mucho cariño para los pueblos del Alto Apure Espuma blanca viajera, de este caudaloso río Llévate con la corriente, este sufrimiento mío Que por culpa de ese ingrato, tengo el corazón partido Garcita blanca que vuela con rumbo desconocido Quiero mandarle una carta de este romance sufrío Aquel amor del ámparo que me resultó un impío Llevo un dolor en mi alma, aquí en mi pecho metido De ver que lo quise tanto y jamás he merecido Que me engañara con otra después de haberlo querido Que me engañara con otra después de haberlo querido Que me engañara con otra vez Que me engañara con otra después de haberlo querido